Las diluciones decimales son utilizadas por una parte para realizar diluciones muy grandes a partir de una solución concentrada o una muestra cuya preparación directa en un solo paso sería muy difícil o impráctica. O por otra parte, hacer la comparación de resultados con diversas diluciones seriadas, como lo puede ser un cultivo bacteriano de alguna muestra. Por supuesto, el diluyente que se va a utilizar va a depender de la aplicación o de la técnica que estemos realizando. Vamos a ver a continuación el procedimiento que se realiza utilizando una muestra de orina. Sin embargo, puede ser aplicado a la muestra de la cual se necesite. Tengo aquí mi muestra original, que es una muestra de orina, y mi diluyente, que es agua destilada. La serie de tubos ya está rotulada con las diluciones pertinentes desde 1 a 10 a 1 a 10 mil. Obviamente puede seguir con diluciones más altas consecutivamente. Es también conocido, en vez de 1 a 10, como dilución 10 a la menos 1, la 1 a 100, 10 a la menos 2, etc. Aquí vamos a colocar 900 microlitros de agua destilada en cada uno de los tubos. A continuación vamos a tomar 100 microlitros de la muestra. Y lo vamos a colocar en el primer tubo para completar un mililitro de solución 1 a 10. Podemos mezclar ya sea por inversión, manualmente o si tenemos un vórtex. Posteriormente tomamos 100 microlitros de la solución 1 a 10 y la colocamos en el siguiente tubo para obtener la dilución 1 a 100 o 10 a la menos 2. Y así consecutivamente hasta obtener toda la serie de diluciones deseadas. Se toma 100 del tubo anterior y se colocan al tubo siguiente para obtener un mililitro de la solución ya diluida. Al último, al tomar 100 microlitros de la solución 1 a 1000 y pasarla a la solución 1 a 10.000, si necesitamos que forzosamente el volumen sea de un mililitro de solución final, lo que vamos a hacer es tomar 100 microlitros de la solución y se desechan. Pero si no, pues lo podemos dejar así y la dilución se preserva. Y ya están preparadas nuestras diluciones seriadas, en este caso decimales. Gracias. Gracias. Gracias.